Ya regresamos y bueno pues Carla, vámonos a información importante para toda la gente que está a punto de salir de casa o que va a viajar. Tome en cuenta las condiciones del clima porque este día la onda tropical número 16 se desplazará al suroeste de las costas de Colima y Jalisco dejando de afectar al país. El monzón mexicano propiciará chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste del territorio nacional. Así es y también una intensa lluvia acompañada de actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento afectó ayer a la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Se reportaron varias calles anegadas y cortes de energía eléctrica. Esto por los fuertes, así de fuerte, así de fuerte, diciendo que fuertes vientos Carla. Y bueno, ahí está la información del clima, pues vámonos a un corte. Sí, pues lo que digan Carla, vámonos a un corte, pues. Y no le cambien porque hay más información. La probabilidad de que exista una langosta azul es una entre dos millones. ¡Gracias!